Muchas gracias, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Me acompaña el Teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, sobre esta persona que ha sido capturada en el occidente del país con armas, portando una chapa de policía o del ejército, de la policía militar, y también se hacía pasar como militar. ¿De quién se trata, Teniente Rivera? ¿Realmente fue parte del ejército o es falso todo lo que él ha encontrado? Bien, muchas gracias, alianciado. Muchas gracias, compañeros en estudio. En las últimas horas, FUSINA, a través del personal de la Policía Militar del Orden Público, y mediante un retén fijo ubicado de manera permanente frente al centro penal de Ilema Santa Bárbara, se ha detenido a un ciudadano quien se transportaba en un vehículo tipo pick-up color blanco. Al momento de ser requerido, este ciudadano se identificó como oficial de la policía y manifestó que venía del sector de Copán de una reunión. Él presentó una chapa de identificación policial falsa y él fue detenido por la policía militar, se le pasó inspección al vehículo, se encontró una pistola calibre 9 milímetros, con tres cargadores y 45 cartuchos y percutar. Ahora, ¿solo armas y la chapa falsa la encontraron o andaba de instrumentaria policial? Bien, al momento de efectuar el registro al interior del vehículo, únicamente se le encontró una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores y 45 proyectiles sin percutar. El reitero, se identificó como oficial de la policía, presentó una chapa de identificación policial falsa, por lo que fue detenido por el personal de la Policía Militar del Orden Público. Él fue remitido a la Fiscalía y será acusado por los delitos de portación y leal de armas de fuego y usurpación de funciones. A esta hora, Teniente Rivera, ¿se ha comprobado si él perteneció a la policía o hacía trabajo de investigación, trabajo o como personal auxiliar? Porque de pronto hay mucha gente que se contrata como auxiliares y siempre andan ellos identificados como miembros de la institución policial. Bien, preliminarmente se ha informado que este ciudadano perteneció en su momento a la Policía Nacional y desde hace algunos años dejó de formar parte de los cuadros orgánicos de la misma. Reitero, el aumento de ser detenido presentó una chapa de identificación policial, dijo que era Policía Nacional y en ese sentido, pues por eso se detuvo, por usurpación de funciones y portación ilegal de armas de fuego. En este sector de Lama Santa Bárbara, la Policía Militar del Orden Público mantiene de manera permanente un retén las 24 horas del día, gracias a lo cual se ha dado atención a muchas personas que transitan por esa zona. Bien, muchas gracias. Teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Bueno, si usted en algún momento perteneció a una institución castrense o policial y ya no lo es, pues olvídese de andar diciendo que es policía o que fue policía para querer sorprender a las autoridades porque le va a pasar lo que está viviendo este momento este ex policía que una vez que salió de la institución, pues se hacía pasar como miembro de la policía y ha caído en un retén de la Policía Militar allá en el occidente del país. Compañeros, nuestro informe junto a José José Guerra, retorno con ustedes.